Otro de los suplementos muy comunes que yo llegué a comprar de adolescente porque te lo indicaban los entrenadores es los famosos aminoácidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de los aminoácidos? No tienen utilidad. Cero. Cero, o sea, cero, cero. Justamente estaba yo platicando con un paciente que entrenaba de forma... Es alto rendimiento, ¿no? Y tiene carrera larga y demás. El tema con los aminoácidos es que los obtienes de las proteínas, ¿no? Porque es la unidad estructural de una proteína. Entonces, en evidencia es como, pues, los puedes consumir, sí, te harán daño, no, te sirven, no. ¿Vale la pena gastar en eso para que te rinda en el deporte? ¿Quién sabe? No, más bien es no. ¿No? No vale la pena. Si no tiene utilidad fisiológica, no vale la pena que le inviertas. Justo este tema se relaciona mucho con el colágeno. Que siempre llegan a la consulta. Oiga, Doc, estoy tomando colágeno, comiendo gomitas de colágeno, unas pastillas de colágeno. Y pasa exactamente lo mismo. El colágeno es una molécula demasiado grande. No es como que si tú tomas el colágeno, entra a tu intestino, o sea, lo absorbe a tu intestino y te lo lleve a tu piel para que te veas bello. No funciona así. O sea, ojalá fuera así de sencillo. Pero cuando tú consumes colágeno, lo primero que tiene que pasar es un proceso digestivo. En ese proceso digestivo va a haber un proceso de selección. O sea, lo va a descomponer hasta aminoácidos para su absorción. Va a seleccionar los que necesite, los que pueda absorber en ese momento. Y una vez que ya se absorben esos aminoácidos, entran al torrente sanguíneo y el cuerpo va a decidir qué hace con ellos. O sea, haz de cuenta que, vamos a ponérselos así. Haz de cuenta que tú compraste el castillo de Hogwarts de Lego. Y no le das instructivo. Y se lo asientas a un niño de tres años. Va a ser lo que sea. ¿Ustedes creen que va a ser un castillo de Hogwarts de Lego? No lo va a ser. Va a ser lo que quiera o lo que necesite. Lo mismo pasa con el cuerpo. Destruye ese colágeno, lo absorbe como aminoácidos. Y pues el cuerpo va a decir en qué función metabólica lo va a utilizar. Y no va a priorizar que seas bello. Va a priorizar que estés vivo y que seas funcional.